Angelita, Sevilla, Segovia Soñé Soñé anoche que viajaba dándole la vuelta al mundo. Me pareció un sueño insulso y resultó ser profundo. Me adentraba en las ciudades, miraba por los tejados, los que parecían felices eran los más desgraciados. Los que tenían riqueza ambicionaban poder, aunque el dinero lo da, eso es otro parecer. Si me pusiera a contar todas las cosas que vi, me faltaría papel para poderla escribir. Cuando vea a una persona con su cara de sonrisa, pienso que ella también tiene en su rosa una espina. Mi sonrisa Mi sonrisa y mis problemas. Con mis problemas me voy, con mis problemas me quedo, los problemas se me quedan, enredado entre los dedos. Sin poder solucionarlos, yo camino por la vida. Saberlo no me preocupa, ni me quita la sonrisa. La máscara llevo puesta cuando salgo de mi casa. A la gente le sonrío sin saber que es otra cara. En este mundo de Dios, todos tienen sus problemas, y no los voy a amargar contándole yo mis penas. Con mis alegrías voy, con mis alegrías me quedo. Las alegrías se me escapan de entre mis delgados dedos. La perejita. Dando un paseo por el campo, me adentro en un gallinero. Las gallinas me contaron la historia de la gallina y del gallo pinturero. La gallinita está triste, la gallinita está rara. El gallo del gallinero no se ha fijado en su cara. Todo el día cacareando por llamarle la atención. El gallo se fija en todas, en la gallinita no. Cuando va naciendo el día, el gallo del gallinero, con su cantar hace saltar de la cama al mundo entero. Un día la gallinita, con aires muy coquetuelos, hizo cantar de alegría al gallo del gallinero. Tuvieron tres huevecitos, que luego fueron polluelos. Y aquí se acaba la historia de la linda gallinita y el gallo del gallinero. Gaviota Vuela, vuela, gaviota. Vuela surcando los mares. Y cuéntame de otros mundos lo que de tu corazón sale. No te vuelvas, gaviota, sin traerme las noticias. Que yo te estaré esperando. Date prisa, date prisa. Gaviota peregrina que vuela al filo del viento. No te enredes, gaviota, y métete mar adentro. Cuando empieza a amanecer, tu voz se hace sonar. Qué bien viniste a traer del otro lado del mar. Gaviota quiso ser la hija del jardinero, porque la vio de volar muy cerquita de los cielos. Voló su imaginación, voló con el pensamiento, y no supo por dónde estaba para salir a su encuentro. Amanecer En una casa de campo se oye la algarabía al despertar el ganado. Aquí relincha el caballo. Allí balan las ovejas. Más cerca, el gallo cantando. El trino del pajarillo que se ha posado en el algarabía. Qué lindo es amanecer en una casa de campo. El cencerro de las vacas. Las voces de los gañanes que se van para el trabajo. Y ese vientecillo fresco con olor a malva y nardo. En la cocina se oyen los ruidos de los cacharros. Aroma de buen café, leche fresca, pan moreno y un buen pedazo de magro. El cantar de algún gañán a su burro aparejando para llevar muy temprano los frutos para el mercado. Qué lindo es amanecer en un cortijo en el campo. Canal Yufa Manía. Si quieres, puedes suscribirte. Gracias por hacerlo.